No sé si se está compartiendo una ventana donde dice animales. Sí. Sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Este programa se llama World World. Primero vamos a ver cómo, voy a jugar primero y después les voy a explicar rápidamente cómo funciona. En este caso yo puedo poner, yo he colocado seis preguntas sencillas, como puedo haber colocado 20, como puedo haber colocado 50, como puedo haber colocado 5. He elegido arbitrariamente un tema que puede ser transversal, porque lo que interesa acá no es el conocimiento, ¿no? Acá lo que interesa es la forma como se juega, ¿no? Arriba me aparecen, ¿no? Arriba me aparecen una serie de animales, vicuña, gallito de la roca, ballena, oso, panda, ave y león, ¿no? Y abajo está el concepto. ¿Quién es el rey de la selva? Entonces lo cojo a león y lo pongo en su sitio y lo arrastro, ¿no? Así de sencillo, ¿no? ¿Quién es un animal, cómo se le llama el animal con plumas? El ave, ¿no? Bueno, disculpen que haya puesto, yo soy peruano, ¿no? ¿Cuál es el animal del escudo que aparece en el escudo peruano? Que es la vicuña, ¿no? No es la llama, es la vicuña. ¿Cuál es el animal símbolo de la preservación mundial? ¿No es cierto? El oso panda, el icono de la preservación mundial de los animales. ¿Cuál es el ave símbolo del Perú? A veces no nos agorramos, el gallito de las rocas. Y finalmente el que queda es la ballena. Todavía no lo voy a arrastrar porque alguien me dirá, pero si ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Si ahí está la respuesta, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es la gracia de ponerla, no? Disculpen la expresión, ¿no? El objetivo aquí no es tomar examen. El objetivo es que el estudiante se familiarice con los, con los términos, ¿no? Y si tiene algún conocimiento básico, pues lo resuelva, ¿no? Si, por ejemplo, esto lo, lo presento después de la clase, le digo ingresen, chicos, ingresen a este enlace, ¿no? Les he preparado una, 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 un juego con, en World War, y tienen que resolverlo y aparecen 10 preguntas con 10 recuadros, ¿no? Entonces el estudiante dirá, y si la respuesta no es, no es la correcta, no, no será esta la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es diferente de hacer un crucigrama, ¿no? El crucigrama dice, ¿quién es el animal? Regláselo a Buenos Aires, ¿no? Pero dice, ¿cuál es el ave símbolo del Perú? ¿Quién será? Y si no resuelvo la horizontal, no voy a poder resolver la vertical porque están amarrados unos con otros. Entonces, eso como que frustra al estudiante si no tiene ese conocimiento. Entonces, acá yo tengo toda la plantilla, toda la parrilla, sería una parrilla de respuestas y una columna de preguntas. Lo único que tengo que hacer es relacionar ambas columnas y finalmente me va a salir un resultado. En el envío de mi respuesta, acá a la izquierda hay un recuadro donde me va a decir, si envío mi respuesta, si de repente quiero corregir y quiero volver a empezar, ¿no? O quiero seguir avanzando, o sea, quiero reanudar, ¿no? Yo envío mis respuestas y me va saliendo mis respuestas correctas, ¿no? Si yo me equivoque, yo puedo repetir y repetir y repetir porque el objetivo finalmente es que el estudiante aprenda. Ahí está, juego completado. Yo lo he hecho varias veces, ¿no? Por eso dice seis de seis, ¿no? Y me demoró un montón, ¿por qué? Dos horas, porque lo he dejado abierto desde que iniciamos la conferencia, ¿no? Y luego hay una tabla de clasificación porque hay otros, otros, otras personas que han ingresado. Eso lo veo yo porque yo soy el profesor, yo tengo, este, las claves, yo tengo la, el, ¿cómo se llama? El acceso, ¿no? Es decir, ustedes como profesores lo van a ver, los otros, los estudiantes no necesariamente lo van a ver, ¿no? Él le va a mostrar sus respuestas, ¿no? Y la tabla de clasificación, pero no van a ver otros detalles. Vamos a bajar el volumen. Perfecto, ya, ya no hay sonido. Vamos a, a silencio, perfecto. Ya está. ¿No? Entonces, pero imagínense que yo con estas mismas preguntas, yo quiero hacer un crucigrama con las mismas preguntas. Le hago clic donde dice crucigrama, eso lo programo yo como profesor. De repente yo digo, quiero presentarles un crucigrama de animales. No necesito hacer otras preguntas. Con las mismas preguntas, lo que he hecho es convertir esto en un crucigrama. Pero acá hay una dificultad, ¿no? Porque si yo no sé, la respuesta, la respuesta de horizontal, no tengo muchas preguntas, va a ser muy difícil llegar a la respuesta final, ¿no? Entonces tenemos otra opción, ¿no? Que dice busca, me está tapando la, busca la coincidencia, dice, ¿no? Es otra opción. Ya está. Y va apareciendo la pregunta. Es decir, no están todas las preguntas y todas las respuestas, porque en la otra forma, en la otra modalidad, yo puedo, por ensayo y error, ir encontrando cuál es la respuesta, ¿no? Ya depende del espíritu que, o el tipo de reto que pueda plantear el profesor, ¿no? Entonces, yo tengo que saber cuál es el ave símbolo de Perú, que es el gallito de las rocas, ¿no? Entonces, ahí está, efectivamente, es el gallito de las rocas. Y me viene la siguiente pregunta y yo me voy a equivocar a propósito. No sé cuál es la pregunta. Animal símbolo de la preservación mundial. Le voy a poner al león que no es. Está mal, el león no es, pues, no, definitivamente. Y sigue avanzando. Y al final, una vez que llegue al final, ¿no? Entonces, lo que voy a encontrar, el nivel del escudo peruano, este, bueno, es el la vicuña. No me equivoco, porque si no me cortan, me quitan la nacionalidad, me quitan el pasaporte, el DNI, perdón. La siguiente pregunta, animal con plumas, el ave. Y para hacerlo más dinámico, puedo hacerlo también como juego de cuestionario, ¿no? Otra opción. Lo voy a cambiar a juego de cuestionario. Voy a iniciar. Dime que son, yo no tengo que trabajar dos veces, son las mismas preguntas, son los mismos conceptos. Entonces, ahora, me muestra el animal, esta es la pregunta y la respuesta, ¿no? El animal marino de los cuatro, o sea, me presenta cuatro alternativas. Y de los cuatro digo, es la ballena, ¿no? La siguiente pregunta, voy a pasar a la siguiente pregunta. Doctor, una pregunta. Dime. Veo que también está en live y en YouTube, ¿me podría dar la dirección para verlo ahí también? Sí, 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 sí. Vamos a ver. Ya está. Voy a copiar la ruta y la voy a pegar en el chat. Acá está. Estoy en el chat. Listo. Les acabo de compartir la ruta del YouTube. Gracias, Mabin, por la... Y también en YouTube queda grabado, ¿no? Queda grabada la clase. Entonces, le decía, le decía que este programa, voy a agrandar la ventana, vamos a volver a compartir la pantalla, porque se me ha ido la ventana principal. Acá está. Rey de la selva. Acá estoy, ¿no? Entonces, me voy a equivocar y le voy a poner gallito de las rojas. Respuesta equivocada. Entonces, voy siguiendo hasta el final. Y este juego es muy sencillo y puede ser aplicable o adaptable a cualquier estudiante de educación primaria o educación secundaria, ¿no? Y el grado de dificultad, el tema va a depender de la asignatura del curso que esté a cargo de cada profesor. La única limitación es que solamente es aplicable en aquellos niños que saben leer y escribir, obviamente, ¿no? Porque si fueran, si fueran, este, más pequeños, yo le pondría, pues, una ruleta, de repente, como juego, que también existe. Lo importante... ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.